Muy buenas noches, bienvenidos a Noticiete, como siempre un verdadero placer informarles. Así es María René, buenas noches para todos, saludos cordiales desde nuestros estudios en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Transmitimos para Guatemala y el mundo nuestra tercera emisión de este jueves. Iniciamos de inmediato y es que enorme susto se llevó el conductor de un vehículo pesado cuando protagonizó un accidente en la ruta al Atlántico. Como Armando López de 57 años de edad, fue identificado el conductor de un remolcador que resultó ileso tras volcar en carretera al Atlántico kilómetro 65.6, jurisdicción del municipio de Guasató en el departamento del Progreso, informar bomberos municipales departamentales de la estación 111 que le brindaron atención. Según el piloto de la unidad de transporte, al llegar a la pendiente perdió el control volcando sobre el pavimento y obstruyendo los carriles con dirección hacia la ciudad capital. Por lo que brigadas de Provial habilitaron un carril reversible. El conductor indicó que viajaba con dirección hacia Puerto Barrios procedente de Tiquizate transportando banano. Agentes de protección vial trabajan en el área mientras se procede a levantar el pesado vehículo. Autoridades del Hospital Regional de Totonicapán y pobladores de la región dieron a conocer que el área se ha vuelto de alto riesgo. Esto a causa de constantes accidentes de tránsito. Los constantes accidentes viales que ocurren en el kilómetro 198 de la Ruta Nacional preocupan a los vecinos de este sector, en especial a quienes se dirigen al Hospital Departamental de Totonicapán. Son varios los factores que provocan caos vial y que lo convierten en zona de riesgo. La irresponsabilidad de los pilotos de las camionetas porque ellos casi no respetan nada sabiendo que es un hospital pero no dejan libre y tampoco les vale. Y de ahí cuando vienen los carros ya no se dan cuenta de dónde y ahí suceden los accidentes. Los policías de tránsito que se hicieran el favor de venir uno aquí a velar en las horas que termina la visita o todo el día porque es la seguridad de todas las personas. La dirección del Hospital Departamental gestiona regular la circulación y seguridad vial en este sector. Hemos estado solicitando a Gobernación que nos ayude con lo que es el paro de buses en frente del ingreso al hospital, lo que bloquea normalmente la salida de los vehículos del hospital, así como evitar que haya accidentes en esta área. Pedirle a todos los vehículos que pasan por enfrente del hospital que reduzcan su velocidad. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Pasa todos los días cuando buses urbanos o dos buses urbanos se pelean el pasaje, pero lo de hoy en pleno anillo periférico fue todo un caos porque esta situación provocó que el chofer de uno de los autobuses perdiera el control y se estrellara en el puente del incienso. Este accidente desató caos vial en toda la ciudad y miles de vehículos quedaron varados al no poder desplazarse por este importante día. Parcialmente destruido, así quedó este bus urbano de la ruta 36, tras impactar contra la estructura ubicada en medio del puente el incienso, dejando varios pasajeros con múltiples lesiones. Dicho bus se dirigía de la zona 1 hacia las colonias Betania y Granizo, en la zona 7 capitalina. Informaron bomberos voluntarios que atendieron la emergencia. Unidades de bomberos voluntarios se hicieron presentes en donde por causa que se desconocen se brujó a un accidente de tránsito colectivo. Una unidad de transporte colectivo que cubre la ruta 36 con placas 389 PJF. Del lugar se evaluaron 10 personas, 4 de ellas únicamente presentaban crisis nerviosas, 6 de ellas presentaban múltiples heridas. Únicamente una de ellas es que se traba al centro asistencial, se traba a una menor de edad hacia el centro hospitalario, en el cual quedamos en prevención del lugar. Pasajeros que viajaban dentro de la unidad narraron a los socorristas que este bus con otro de la misma ruta iban peleando pasaje. Y esto fue lo que provocó el accidente. El conductor del bus no reconoció que iba peleando pasaje, pero sí dijo que otra camioneta hizo que se accidentara. El accidente provocó que la policía de tránsito, cerrara el carril izquierdo de norte a sur mientras era retirado el autobús, causando gran congestionamiento vial en la zona 1 y 3 debido a la carga vehicular de la hora pico. Otra situación con los buses urbanos. Álvaro Pirir, de 50 años, trabajaba como conductor de una de estas unidades, de la Ruta 1 precisamente, pero hoy un grupo de sicarios, extorsionistas, lo emboscaron en la Tercera Avenida, en pleno centro histórico y le arrebataron la vida de tres tiros. Pasajeros que viajaban en el bus dijeron que los sujetos le exigieron dinero y al no tener nada que darle, los individuos arremitieron contra él. Otro chofer de la misma ruta fue asesinado tan solo a cuadra y media de donde hoy se cometió el crimen y ambos casos fueron por la misma causa. Un menor de edad que trabajaba como ayudante de un microbus fue atacado por otro menor de edad. Esta incidencia se produjo en Rabinal Bajavera Paz, en donde los bomberos no tenían ni una ambulancia adecuada para atender esta emergencia. Estos fueron los dramáticos minutos en que pobladores de la cabecera departamental de Bajavera Paz trabajaron en conjunto para salvar la vida a un joven que fue víctima de un ataque armado directo. Él trabajaba como ayudante de un microbus urbano cuando fue atacado en la zona 3 de Rabinal. Testigos que presenciaron el atentado dieron a conocer que el sicario disparó varias veces contra el ayudante, pero solo le acertó un balazo en el cuello. El joven cayó sobre una banqueta gravemente herido. Al lugar del ataque llegó la señora Andrea Ruiz Ispatá, quien indicó que le avisaron que su hijo había sido herido. Y al llegar confirmó que efectivamente era él. Luego lo identificó como Jonathan Eduardo Rashcacó Ruiz, de 16 años de edad. También dijo que son originarios y residentes de la aldea Xococ, del municipio de Rabinal. Minutos después, llegaron bomberos voluntarios de la 128 compañía para atender la emergencia. Pero debido a la falta de equipo, se vieron obligados a trasladar al herido en un mototaxi al centro de salud local. Ahí lo estabilizaron y luego fue llevado a un hospital en donde lucha por su vida. Por si las particularidades de este atentado no fueran suficientes, extraoficialmente se supo que el sicario que perpetró el ataque es otro menor de edad, que vestía un sudadero negro con gorro y que acababa de salir de un centro de estudio cuando cometió el ataque. Luego, huyó junto con otro hombre que lo esperaba a bordo de una motocicleta. Con imágenes e información de nuestros colaboradores, Luis Manuel y Eric Tenimaz. El transporte está en la mira de los delincuentes sin lugar a dudas. Resulta que un hombre que trabajaba como inspector de buses fue asesinado dentro de un parqueo en Quetzaltenango. Deik, Dipanda, con el apoyo del Ministerio Público y Policía Nacional Civil, se apersonaron a la 4ta calle y 15 avenida de la zona 3 de Quetzaltenango, donde fueron alertados por vecinos de una persona ultimada con arma de fuego. Bomberos voluntarios identificaron al fallecido, como Samuel Reyes, de aproximadamente 50 años de edad, quien era inspector de los buses de la ruta del Trigal. En la 14 avenida A3-12 de la zona 3, donde encontramos al señor Manuel Reyes, de aproximadamente 45 años de edad, y al verificarle, constatamos de que ya no tenía signos vitales y tenía visibles heridas de arma de fuego en el costado derecho y la pierna derecha. Según testigos, esta persona fue perseguida a varios metros por dos presuntos sicarios, quienes iban vestidos de estudiantes y que se encontraban a bordo de una motocicleta. La víctima intentó refugiarse dentro de un parqueo que se encontraba en el lugar. Sin embargo, los presuntos sicarios lo alcanzaron y le dispararon en repetidas ocasiones en la espalda, causándole inmediatamente la muerte. Hasta el momento no se conoce el motivo del ataque en contra del inspector de los buses de la ruta del Trigal. Desde Quetzaltenango, reportó para Noticiete, Moisés Cotón. Una mujer fue atacada a balazos en una parada de bus en San José Pino. Una mujer que llegó a la parada de un bus precisamente para esperar el transporte público nunca se imaginó que lo que encontraría fuera la muerte. Hablamos de una víctima más que del sector femenino, que la delincuencia ha arremetido en contra de ella. Esta mujer se encontraba en el sector de San José Pinula, precisamente en la calle principal de residenciales San José, frente a Los Claveles. En este lugar, ella fue asesinada a tiros, una mujer de aproximadamente 25 años, de la cual no se ha logrado ninguna otra identificación. Según información que se tiene de forma preliminar, es que el victimario se sentó junto a ella, otra persona lo esperaba a él, aparentemente platicaron por unos segundos y ahí le disparó. Se desconoce hasta el momento cuál sería el motivo de este crimen. Los vecinos indican que no la conocen, pero habrá que esperar cuál es el resultado de toda esta investigación o lo que se tenga que hacer, tomando en cuenta que ella no era conocida por el lugar hasta el momento. Habrá que esperar entonces, 25 años aproximadamente, los victimarios aparentemente escaparon a pie. Sin embargo, todavía no se reporta ninguna detención. Vamos a hacer la primera pausa comercial de esta noche, pero al volver, entre otras noticias, esperaba ser escuchado por una juez, pero la muerte le ganó en el proceso. Esta y muchas más noticias al volver de la pausa. Estamos de regreso con más noticias y como le anticipábamos, un hombre murió en una de las carceletas de la Torre de Tribunales. Estaba por ser escuchado por un juez a esta hora de la noche. Ronald Estrada Fuentes, de 50 años de edad, nunca se imaginó que encontraría la muerte en los tribunales de justicia. Fue capturado el miércoles tras protagonizar un accidente de tránsito en el puente Belice y su audiencia estaba programada para las 22 horas del jueves. Sin embargo, falleció en el interior de la carceleta de la Torre de Tribunales por causas desconocidas. Señor Ronald Estrada Fuentes Cabrera, quien ingresara el día de ayer alrededor de las 23 horas con 40 minutos a las carceletas de la Torre de Tribunales, esperando ser llamado para su audiencia el día de hoy, programada por el juzgado de turno de faltas de la Torre de Tribunales a las 22 horas con 30 minutos. Esto devenido de un hecho de tránsito ocurrido el día de ayer, 22 de agosto de 2019, en las inmediaciones del puente Belice, zona 17, las fuerzas de la Policía Nacional hacen su traslado a esta persona por la supuesta participación de un hecho delictivo denominado como direcciones culposas. Oportunamente, durante las horas de la mañana, el personal del sistema penitenciario procede a llamar a los bomberos municipales para quienes a su arribo constaten sobre el estado de salud de dicha persona. De acuerdo con algunos empleados del lugar, el hombre ingresó en estado de ebriedad. Según testigos, el ahora fallecido vomitó agua. Llamaron a los bomberos municipales, pero al llegar, el hombre había fallecido. Las autoridades del organismo judicial desconocen si este era el primer ingreso de Estrada Fuentes a los tribunales de justicia. Su intención era pagar una deuda y para ello fingió ser secuestrada para obtener dinero de sus familiares. Pero la jugada tuvo un giro para esta joven, mujer que ahora está tras las rejas. El Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil con la Coordinación de la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público lograron la captura de tres personas vinculadas con planificar y ejecutar un autosecuestro. Dos primas fueron detenidas, pues hicieron varias llamadas telefónicas a sus familiares para indicarles que desconocidos las tenían secuestradas y exigían 18 mil quexales. Los agentes simularon el pago del rescate cuando un hombre fue a recogerlo. Lo atraparon. El individuo era cómplice de las primas. A la hora de su captura, Irma Isabel Ramírez dijo a los agentes que ella planificó el autosecuestro, ya que necesitaba dinero para pagar una deuda que tenía. En los alrededores de un restaurante de comida rápida ubicado en Boca del Monte, Villacanales, donde inicialmente fue capturado un presunto secuestrador identificado como Oscar Alberto Santizo Solís, de 27 años, quien pretendía recoger un paquete que simulaba la cantidad de 18 mil quexales que cobraban por la liberación de Irma Isabel Ramírez Esquivel, presunta víctima del secuestro. Asimismo, este operativo se extendió a lo que es una residencia de Santa Catarina Pinula, donde también fue apresada la señora Melanie María José Clavería como cómplice de este ilícito. Cabe mencionar que la misma víctima indicó que ella fingió este secuestro para poder saldar una deuda que ella tenía. Además, se le incautó cuatro teléfonos celulares con los que se presume realizaron las llamadas para exigir el dinero del rescate. Alejandro Llamate y Guillermo Castillo fueron oficialmente reconocidos como presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2020-2024. El Tribunal Supremo Electoral por medio del Acuerdo 533-2019 oficializó los resultados de la segunda elección presidencial del pasado 11 de agosto con un total de 3.291.811 votos distribuidos entre los dos binomios que se enfrentaron en el balotaje. Un millón novecientos siete mil setecientos setenta y siete eligieron al binomio postulado por el partido Vamos para la próxima administración de gobierno. Declarar legalmente electo como presidente de la República de Guatemala al ciudadano Alejandro Eduardo Llamate y Falla a quien se adjudica el cargo por el periodo improrrogable de cuatro años a partir del 14 de enero del año 2020. Artículo 3. Declarar legalmente electo como vicepresidente de la República de Guatemala al ciudadano César Guillermo Castillo Reyes a quien se adjudica el cargo para el periodo improrrogable de cuatro años a partir del 14 de enero del año 2020. Artículo 4. Extender a los ciudadanos electos las credenciales de presidente y vicepresidente de la República respectivamente. Artículo 5. El presente acuerdo entra en vigor inmediatamente. Debe comunicarse al presidente de la República, al Congreso de la República y publicarse en el diario oficial. Posteriormente, las autoridades del órgano electoral entregarán las credenciales que acreditan los cargos a las nuevas autoridades electas. Este proceso podría ser la próxima semana. El vicepresidente electo no descarta acudir al Congreso en busca de alcanzar consenso para readecuar el proceso para el próximo año. La ley establece que el organismo ejecutivo tiene hasta el 2 de septiembre para presentar el proyecto de presupuesto al Congreso de la República. Según autoridades del nuevo gobierno, se cuenta con poco tiempo y de no lograr las readecuaciones presupuestarias que permitan implementar los proyectos del Plan Nacional de Innovación y Desarrollo, estarían buscando negociaciones con los diputados del organismo legislativo. Es muy poco tiempo realmente lo que se tiene, pero lamentablemente nos tomó el proceso de elección pues ya tarde, el 11 de agosto, en consecuencia, son casi dos semanas nada más las que se tuvieron, pero en esa línea haremos el esfuerzo de poderles dar a ellos nuestros insumos para que puedan tenerse en cuenta a la hora de que lleguen al Congreso de la República. Obviamente, si algo de lo que nosotros tenemos contemplado dentro de nuestras estrategias presupuestarias y que vayan acorde al Plan Nacional de Innovación y Desarrollo no pudiéramos generarlo en este momento, pues tendremos que ir al Congreso de la República a hacer las negociaciones correspondientes. En tanto, el vicepresidente Jafet Cabrera indicó que se sigue reuniendo con el vicemandatario electo para continuar tocando temas administrativos como parte de la transición. Tuvimos una reunión hace un par de días en donde yo le planteé todo lo que la vicepresidencia maneja, que son temas eminentemente administrativos, los gabinetes, las actividades de la conflictividad que la vicepresidencia ha visto y que quedamos de tener por lo menos unas dos reuniones en los días que vienen para ponerlo al día porque son temas muy extensos, y hay documentos que estamos dejando para que les sirvan de guía de retomar lo que nosotros hemos hecho. ¿Vicepresidente cuál es el vicepresidente? ¿Cómo? ¿Quiénes más participan en esa reunión? Bueno, de momento solo nos juntamos los dos. Él va a tener un grupo y ya cuando el grupo esté conformado por parte del vicepresidente electo, entonces se va a unir, ese eje plan para que nosotros hagamos todo el proceso de transición. Y a pesar de los errores ocurridos en el recién pasado proceso electoral, el magistrado presidente del tribunal considera que se desarrolló adecuadamente. Por supuesto, fue un proceso inusual con una serie de circunstancias, pero que funcionó, funcionó. Por supuesto, habrá que mejorar, habrá que militar, reflexionar sobre muchos puntos. Uno de los aspectos positivos de este evento eleccionario fue la disminución de hechos de conflictividad. Según el director del Instituto Electoral, en relación a las elecciones anteriores, los hechos delictivos disminuyeron. El análisis del trabajo, por ejemplo, de la mesa para la prevención de la conflictividad, que creemos que tuvo resultados muy positivos, ya que hubo una reducción sensible del número de casos de violencia electoral entre las últimas elecciones y las que recién efectuamos. La agonía no termina para el lago de Amatitlán. Miles de toneladas de basura han llegado hasta sus aguas, cada vez más contaminadas. Con la lluvia, 3 mil metros cúbicos de desechos sólidos ingresaron la última semana al lago de Amatitlán por el río Villalobos. En la desembocadura del afluente se recolecta la basura acumulada que se debe retirar con maquinaria. Alrededor de 300 camiones de volteo. Esta basura proviene de los 14 municipios que conforman la cuenca del lago de Amatitlán, por ejemplo, Vianueva, Misco, Guatemala, Viacanales, que de alguna u otra forma ingresan todo tipo de desechos. Encontramos desde PET, desde piedra pomas, animales muertos, refrigeradoras, llantas. Aguas residuales que ingresan al lago son uno de los contaminantes silenciosos, pero más graves. Tenemos la otra problemática que es el ingreso de agua contaminada, que son 2 mil litros por segundo que le ingresan al lago de Amatitlán. Esto viene de condominios, de fábricas, de textileras, que es un problema un poco más grave de lo que estamos viendo hoy acá. Primero, la visibilidad, por ejemplo, en los meses de más calor, por ejemplo, marzo y abril, que es la época de Semana Santa, el lago de Amatitlán está prácticamente de color verde, con un olor desagradable. Además de los desechos sólidos, ninfas también son extraídas del lago con maquinaria. Este año podrían ser 40 mil metros cúbicos de basura los que ingresarían al lago de Amatitlán. Vea usted, la lluvia continuará en el país porque una nueva onda del este se acerca al territorio nacional. Recomendamos a la población que se mantengan informados del ente oficial que es muchísimo respecto al tiempo y con las precauciones debidas, debido a que la saturación de los suelos sigue estando bastante alta y esperamos de que con la persistencia en las lluvias se puedan favorecer aún en la jares en la cadena volcánica, derrumbes, deslaves, problemas en redes viales del país o crecidas en pendientes de ríos. Y asimismo, también esperaríamos de que hacia el final de semana, a principios de la siguiente semana, podamos llegar a tener la afectación de otra onda del este, la cual favorecería el incremento de lluvias nuevamente. En el marco de la reunión regional centroamericana sobre seguridad que se realiza en Panamá, el ministro de Gobernación Enrique Degenhardt y el secretario interino de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kevin McLean, firmaron un nuevo convenio. Según autoridades guatemaltecas, el objetivo de la reunión es fortalecer el trabajo de seguridad conjunto para reforzar las fronteras de los países participantes y así evitar delitos transnacionales. Asimismo, se trabaja también en cómo enfrentar el tráfico ilegal de armas, implementación de mejoras en fronteras, puertos y aeropuertos. De forma extraoficial se conoce que uno de los temas principales sería la problemática generada por el aumento del flujo migratorio. En ocasiones anteriores, McLean indicó que estaría negociando acuerdos migratorios con otros países del Istmo, similares al suscrito recientemente con Guatemala. El presidente de la República, Jimmy Morales, se refirió a la entrega de documentos solicitados por la Corte de Constitucionalidad. Y esto lo hace luego de la suscripción de un acuerdo marco migratorio con los Estados Unidos. porque creemos nosotros que el proceso es ese. El acuerdo marco está firmado. Ese acuerdo marco es el que debe en todo caso ser evaluado y todos los elementos que después surjan pues deberán ser sometidos cuando sean firmados. Hasta ese momento lo que se ha firmado es eso. Hemos dicho enormidad de veces ni el artículo 171 ni el 172 enmarcan dentro de cualquier responsabilidad que se le quiera invilgar a ese acuerdo. Entonces yo creo que la Corte de Constitucionalidad en vez de hacer política lo que debiera hacer es dejar que cada organismo del Estado cumpla su función y después si realmente hay alguna violación entonces que se meta a juzgar. Pero se pone a hablar lo que puede suceder lo que se presume que va a hacer. Señores, eso es una falta de seriedad. Hoy día se realizó el quinto desayuno nacional de oración que reunió a los jefes de los tres poderes del Estado. Asistieron también congresistas estadounidenses y miembros de diversos sectores quienes se refirieron al plano nacional. Señor presidente Morales, usted y su familia al igual que muchas otras familias guatemaltecas han sido víctimas de vejámenes y linchamientos públicos por el activismo judicial. No haber claudicado y no haber cedido a la extorsión les permitió con fe y esperanza ver como la verdad llega. La destrucción del yugo opresor es la expresión máxima de que la fe en Dios nos hace libres. Mis respetos para usted, presidente. He has been unfairly attacked and has handled the attacks with dignity and with clearly a love of Jesus that is an example for all of us. Él ha sido atacado injustamente y ha sobrellevado estos ataques con dignidad y con un amor por Jesús que es claramente un ejemplo para todos nosotros. Pero sé nada más que eso que Él es un héroe y ustedes son muy afortunados tenerle gracias por su servicio y por su ejemplo, presidente. Durante su participación en el quinto desayuno nacional de oración por Guatemala, el presidente Jimmy Morales se refirió a diversos temas. En enero de 2016, cuando empezamos nuestro mandato, nos decían de apodo al vicepresidente y a mí Semana Santa porque no sabían si caíamos para marzo o para abril. Quiero en esta ocasión entonces elevar acciones de gracias a Dios que me ha librado a mí y a mi familia de muchas cosas persecuciones a todo nivel calumnias de todo tipo chantajes y extorsiones de todos o muchos sectores insultos provocados por envidias desconocimiento de la verdad o rencores heredados. También quiero darle gracias a Guatemala. Gracias por la oportunidad que nos dio de servir desde la presidencia. Ese es un privilegio que no tiene nombre. Para lo demás hay tarjeta de crédito. Este miércoles 21 de agosto a las 18 horas comunicaciones y guastatoya se verán las caras en los octavos de final de la Liga con Cacá. Juego que se llevará a cabo en el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores. Este será el encuentro de ida de esta llave. Los dirigidos por Mauricio Tapia. Llega el momento de despedirnos agradeciéndoles a todos el favor de su atención y también dejándoles con más información. y es que los vecinos de la colonia San Juan de Dios en la zona 6 capitalina estrenaron 400 metros de cinta asfáltica. Las autoridades de la comuna estuvieron en la inauguración de esta obra. Buenas noches. Hemos recuperado cerca de cuatro cuadras y dentro de la recuperación en el barrio se ha hecho una sustitución total de la cinta asfáltica. Este proyecto es un proyecto que se integra dentro de un conjunto de trabajos que se están haciendo acá en zona 6. Mire, hace dos años tuvimos un lavamiento en los anexos debido a los hundimientos que hacía por los agujeros que había en el asfalto anterior porque ya tenía más de 30 años de estar en uso entonces esto vino a beneficiarnos en el sentido de prevenir varios accidentes también en las áreas aledañas. Como vecinos pues nos ayuda pues mucho a todos porque tenemos mejores rendimientos pues en los vehículos personas de la tercera edad pues que ya no sé nos cae mucho verdad en las calles y todo está muy bonito. El proyecto benefició directamente a 580 familias que residen en dicha colonia. Gracias. 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 Gracias.